Bienvenidos al Motoricha. Hoy os vamos a presentar las maletas Terra del fabricante Shad, disponible en varias capacidades. La superior sería de 37 litros y 48 y las laterales 36 y 47 litros. Puntos a tratar sobre las maletas. Fabricadas 100% en España, producto 100% español. Doble canalización para hacer la maleta totalmente impermeable. No tiene punto de tornillería, con lo cual al ser soldadura la maleta es más compacta. Es todo un paquete de aluminio, por lo que la hace más liviana y mucho más resistente. Y un tema muy importante, el transporte. Incorpora un asa de fácil sujeción para llevarte la maleta donde quieras. Para más información, te pasas por la tienda El Motorista o visita nuestra página web www.elmotorista.es. Muchas gracias. ¡Gracias!